¡Fuera, Iniesta! ¡Iniesta! ¡Chuta, Iniesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de España! ¡A falta de cuatro minutos somos campeones del mundo! ¡Sube la mano y gritamos! ¡Sube la mano y gritamos! ¡Gol! 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 ¡No hay dos sin tres! ¡No, no, no hay dos sin tres! Me miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, me toca, las piernas me ruegan que no me lo ladan, me ordenan que sí, la vida es así, y si voy a morir, moriré del primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la base, y la vida que pasa, no pienso perder en mi casa, salió, corro adelante, con aumento, corre de 90 a 0, no importa, no sé lo que quiero, persigo el babón con las manos en el corazón, me asustado de mirar al portero, las manos al sol y me dieron un impacto certero. ¡Sube la mano y gritamos! ¡Sube la mano y gritamos! ¡Sube la mano y gritamos! No hay dos y tres, no, no hay dos y tres, no, no hay dos y tres Under two, no es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa porque así nací One, two, three, three, te lo juro que no hay dos y tres Sorry man, siempre gano y ya me acostumbré Under two, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, es mi culpa porque así nací Pero juro que no hay dos y tres Sube la mano y grita a vos Sube la mano y grita a vos Sube la mano y grita a vos No hay dos y tres No hay dos y sube la música Llega la testa, se pone caliente La casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma grita a vos